De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos ya comenzando a ver estos dones del Espíritu Santo Cosa que en unos días más cuando venga la fiesta de Pentecostés Nosotros ya sepamos, tengamos claro estos dones Todos los años los repasamos porque se nos olvida Ya y cada vez, cada año Algo nuevo aprendemos Lo que no alcanzamos ni todavía estábamos preparados El año anterior, este año Y el próximo año va a ser así Ya y cuando el Señor nos venga a buscar A lo mejor vamos a estar algo aprendiendo nuevamente No me había dado cuenta Me ha pasado, hermano, querido Tantos años Dando retiro, preparando charlas De todo Y con algunos temas que uno siempre los da Y yo ahora hace poco yendo a un retiro Resulta que el mismo retiro que yo acostumbraba a dar también Y aprendí un montón de cosas que no me lo había visualizado Y yo después dije como testimonio Gracias, señora Así es Nunca podemos decir No, eso yo lo sé Eso no Yo lo manejo Claro Pero hay algo nuevo Siempre Esa es la maravillosa palabra Que es viva y eficaz Hoy y siempre Así que veamos que nos dice la palabra Y que don nos toca ver hoy día Vamos a ver la palabra En Mateos 6, 22 Y dice lo siguiente El ojo es la lámpara del cuerpo Si tu ojo está sano Todo tu cuerpo está iluminado Palabra de Dios Así es Si tu ojo es la lámpara Nuestros ojitos, nuestra expresión Es lo que está en el corazón Y se nota Ya le hemos dicho ¿Cómo estás? Bien Pero tus ojos, tu cara es otro Porque adentro tuyo no hay paz Entonces, hermanito querido Ahí Que veamos Que trabajemos Con estos dones que estamos recibiendo Para ir trabajando nuestro interior Para que realmente Nuestra expresión Sea una demostración Para los demás Que estamos en el verdadero camino Y los demás quieran seguirnos Y hoy día Hoy día nos toca el don de consejo Mira lo que nos dice aquí El don de consejo Actúa como un soplo nuevo En la conciencia Sugiriéndole lo que es lícito Lo que corresponde Lo que conviene al alma La conciencia La conciencia se convierte Entonces En el ojo sano Del que habla El evangelio Lo que estábamos viendo El verdadero sentido De los valores Evangelios En especial De los que Manifiestan El sermón De la montaña Ahí está Con este don Nos ayuda A descifrar Ese valor Tremendo Que es El sermón De la montaña Así que hermanos queridos Veamos Veamos Qué es Lo que hoy día Con este don Nos regala Es el que nos Sugiere Qué es lo que nos Conviene más Los pensamientos Los mortales Son tímidos E inseguras Nuestras ideas Y aquí está El don Del consejo Que nos lleva A esa luz Del señor Y la conciencia Nos dice Ahí se convierte En ese ojo sano Y podemos llevar A los demás Este don Este consejo Que tanto Tanto necesitan Así que hermanos queridos También nos dice Que se nos da Al cristiano Para iluminar La conciencia En las opciones Morales Amén Amén A un buen anciano Dios ya le ha prometido, que con sus ojos venían elegidos, y esperó durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. A un buen anciano Dios ya le ha prometido, que con sus ojos venían elegidos, y esperó durante años, que se cumpliera la promesa del Señor. Simeón, 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 se acerca la gloria de Dios. Simeón, 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 te habla el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, Simeón. Simeón, Simeón, Simeón. Simeón sonríe después de ver al niño, llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Simeón. Simeón, Simeón, se sienta la gloria de Dios. Simeón, Simeón, que hable el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar. Fue hasta aquí, ya llegó, el salvador de la humanidad. Simeón, 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 Simeón. Simeón, Simeón. Así que cuando lean este texto, háganlo suyo.